Aunque me gustan mucho You do that Hello ¿Cómo andan? ¿Qué tal les trae el día de hoy? Bueno, como siempre les recuerdo Mi nombre es Karina y mi canal Karil Pan, por aquellos que no lo sepan Y también, aquellos que no estén suscritos Lo pueden hacer en el botoncito rojo Que aparece acá abajo Una vez que pase a gris aparece una campanita como esta A la cual, si la da clic, les notifica Cuando subo videos nuevos Al canal, ahora vamos a pasar En la explicación de por qué mi cara está dividida en dos Y bueno Ahí tienen y podemos seguir con esta Presentación épica De lo que va a suceder aquí hoy O que les voy a explicar aquí hoy Y también puede ser el Power of Makeup de Niki Que se lo dejo por aquí 2.0 o 3.0 Ya que tenemos la cara dividida Bueno Y como ya saben del título Esto es un homenaje a Game So Strong Y sobre todo a los dragones Espero no hacer spoiler Porque ya tuvieron 8 años Para ver la peli Las 7 temporadas de la serie Así que espero que ya la hayan visto ¿Ok? Voy a hacer un spoiler Para aquellos que no se nos hayan visto la serie Pero ya han tenido como 7 años Para verla Porque son 6 temporadas Y el año pasado No tuvimos ninguna temporada Así que tuvieron un año y pico Para verla completa Así que no me vengan con spoilers ni nada ¿Ok? Perfecto El spoiler es explicativo para mi maquillaje Porque si no No les hago spoiler Y es que el homenaje es A los dragones Como pueden ver A las de dragón En este lado tenemos A los que pertenecerían A Daenerys Targaryen Y podría ser Drogo Viserion O El nombre del hermano Rhaegal Rhaegal O Rhaegal Este Es este lado Cuando estaban todavía vivos Después Este lado es cuando se murió Creo que fue Drogo Ahora no me acuerdo exactamente Pero creo que fue Y Los White Walkers Se apoderaron de él Por eso está la A la media Rota y deja desgarrada Lo intenté Es mi primera vez Haciendo alas Esta fue mi primera ala Esta fue mi segunda Así que Espero que Les guste Me entretenga Y si quieren hacer Este maquillaje O por lo menos Intentar hacer un ala Les voy a dejar El tutorial Y nos vemos El día El miércoles Después de haber visto Cane So Strong Porque hoy sale El domingo Yo lo voy a ver Lunes Porque a mi me sale A las 3 de las 4 En la madrugada De 2 a 4 de la madrugada Y bueno Uno tiene que dormir Sabes En Latinoamérica Y en América En el continente americano En general Lo van a ver El domingo Pero en Europa Vamos más adelante En horario Y nos fastidiamos Ok Así que Yo espero verlo Que no me hagan spoiler Del domingo El lunes Cuando me levante Si tengo tiempo Va a ser la primera vez Que hacer Si no No voy a ver Redes sociales Hasta que vea Game So Strong Ok Ahora sin más Preámbulos Vamos a empezar Con el tutorial Como siempre Empezamos preparando El rostro Y los ojos Entonces voy a aplicar Priming tanto en el rostro Como en los ojos Una vez que tengamos esto Pasamos a hacer Las alas Y estoy siguiendo una foto Por eso me van a ver Viendo hacia abajo Porque Primero lo hice Con el mismo Delineador de cejas Pero pueden hacer Un color claro Porque esa marca Después se van a borrar Yo como es la primera vez Lo hice con Así Y estaba viendo Más o menos Lo que me di cuenta Que al final Esta ceja Como que Esta ala De dragón La levanté más Que el resto Primero había hecho El maquillaje de ojos Me salió mala ala Lo repetí Entonces dije Voy a hacer primero La ala Ya que es la primera vez Que la hago Pues Está baja Entonces Eso Esta fue la primera vez Que llegué a completar Por total La ala La otra Llegué nada más Aquí como que Al maquillaje A diseñarla Y me salió mal Y no llegué a completarla Pues nada más Que en la mitad Y eso Y aquí bueno Es Ir haciendo Curvitas Y líneas Esto es como que Mejor que lo vean Que explicárselo O sea Ahí estoy poniendo El delineado Este Y estoy viendo Más o menos Cómo es Que tiene que seguir La ala Después del delineado Voy a marcar Porque después Vamos a borrar Lo marrón Que pusimos Entonces claro Como el marrón Es más fácil De eliminar Que es un Delineador líquido Pues hacemos Primero eso Una vez que tengamos Las cejas Hacemos los detalles De las manos De las alas Sabes cuándo Se abren Etcétera Etcétera Este video No sigue un orden Porque no sabía Tenía claro Cómo hacerlo Entonces por aquí Van a ver Que me estoy maquillando Ya los ojos Entonces hago El color de transición Este lado Lo quiero Como naranjado Fuego Y eso es lo que Estoy buscando Rojo Y bueno Ahí ven Aquí estoy aplicando Corrector Para limpiar Tanto el delineado Como las zonas Que ven ahí Le hacía falta Que me había equivocado Con el El delineado Una vez que Y hago Como las peces En mi cut crease Lo que sigo Haciendo Es Haciendo El maquillaje De los ojos Aquí Digo Es una especie En mi cut crease Porque lo que quería Era limpiar Más no hacer Un cut crease Ok Sino un difuminado De anaranjado a rojo Como están viendo Una vez que tenemos Eso listo Voy a pasar Con un marrón oscuro Y hacer un degradado Para que se note La diferencia Como si le estuviera Pegando una luz Y se hubiera Traslucido La El ala Normalmente Al estar más pegado A la musculatura O al brazo Suele ser más oscuro Y a medida que va bajando Está más expandida Y eso suele ser más claro Por eso voy De un marrón oscuro A un marrón claro A un anaranjado Y aquí Voy retocando Poco a poco Vuelvo otra vez Con los marrones Etcétera Etcétera Esto va a depender De como quiera La transición Una vez que termino Vuelvo a retocar Con el delineado Ya que se pierde Por la sombra Y una vez que esté listo Ya el ala Estaría lista Ahora vamos con el otro ojo Que trate de imitar La ala que había puesto En el ojo Ven que aquí Lo hago hacia arriba Pero no sé Si me interponen La ceja Lo borro Y lo hago más alargado Como en teoría Son dos dragones Distintas No importaría Si fuera otro Los dos dragones Trataría de hacer Las alas igual Pero bueno Para hacer la primera Creo que salió Perfecto Y aquí Ven mejor Como hacer la ala Aquí Que en el otro ojo Entonces por eso Se los dejo Todo el proceso Que a pesar de que Es repetitivo Creo que en este Se aprecia mejor Que se aprecia mejor Capaz aquí Engrose mucho El delineado Pero bueno Eventualmente Cuando apliques Las sombras Va a ser más útil Y también Lo voy a Con corrector Lo voy a ir limpiando Más adelante Los van a ver Bueno Ahí ya lo ven Que estoy medio limpiando Para que quede Como que Más pulido Las líneas Aquí empiezo A pintar el ala Y voy con un azul oscuro Un azul medio Y un azul claro Aquí Aunque ahorita Editando Dije Que mejor Hubiera puesto Un blanco abajo Pero bueno En el momento No se me ocurrió Pero ya saben Por si Quieren hacerlo Un efecto Distinto Y como que Más de Tres Transición Igual El delineado Y después El delineado Es que sale el ala Porque vamos a hacer Que como que Nuestro nariz Es el dragón O el cuerpo Del dragón Cualquier producto Que se nos caiga O pase De la ala La podemos limpiar Con un Paño Para limpiar Una de estas Toallitas Limpiadoras Que es que se llama Y es O corrector Aquí estoy usando El color que usé En el medio De la ala Para hacer El tono De transición Y después Voy con este Azul claro Que no me gustó Tanto como quedó Y por eso Es que voy A un turquesa Más brillante Para que tenga Efecto más Llamativo Que es Con la De Zulu Palette Pero esto Depende De los colores Que quieras Etcétera Etcétera Creo que Este tutorial Es más que todo Como recrear Una ala O hacer El ala Que los colores Que le pongamos Volvemos A repasar Las líneas Y una vez Que tengamos Las líneas Repasadas Vamos a hacer Con una pintura Blanca Algunos detalles Que más adelante Se los voy a mostrar Yo estoy usando La pintura De rostro De criolán Pero ustedes Pueden usar Entonces aquí Hacen como Pequeños huequitos O desgarrados Entonces pueden Hacer uno Redondo Uno más largo Uno más pequeño Etcétera Y después Yo lo enmarco Con el delineador Y hago unas líneas Así como Como que está desgastado El ala Se supone que este Este dragón murió Y volvió a la vida Y es un White Walker Los White Walker Son así como Zombies Y aquí estoy poniendo Más puntiagudas Como que Las alas Eso es a su gusto Y lo pueden ir manejando Aquí de lejos No se aprecia tanto Pero una vez De cerca El trabajo es más detallado Y se ve más Relíquido Entonces Es eso Pero claro Estaba entre Que me moví De lugar No me centré Estaba concentrada Y me tapaba Cada rato Más Tratar de ver Que se grabara Un lío Este video Fue un lío Pero bueno Aquí lo tenemos Creo que va a subirse Más tarde en lo normal Porque he tenido Ciertos problemas En cuanto En personales Y ahora paso A las cejas Hago las cejas Normalmente Y después Todo va a ser Normalmente Solo que en un orden Desordenado Para lo que yo suelo hacer Y ahí Estoy también hablando mal Porque dije Desordenado En vez de Nada organizado Igual El delineador Aquí de este lado Puse uno Que fuera azul Y después En el otro lado Puse uno Que fuera más Hacia el rosado O hacia la Paso A la base Después de la base El corrector Y después El polvo Esto lo hago Normalmente Y Como quieran Hacerlo Igual Si no usan Base Pueden hacerlo Totalmente El rostro Depende De lo que ustedes quieran Aquí Como dije Anteriormente Lo importante Es hacer Las alas Paso al bronceador Después del bronceador Al rubor Y después El iluminador Que aquí Uso el mismo Para ambos rostros Pero también Podrían hacerlo Que el rosado Para el lado rojo Y el azul Para el azul Etcétera Ya que los labios Van a estar También Entonces Aquí van los colores Rojo Para el lado rojo Azul Para el azul Y después Voy a agarrar Un azul más claro Para hacer Como una especie De degradado En la parte azul Y un anaranjado Para hacer el degradado En la parte roja Va a verse más adelante Porque aquí Están más o menos Viendo como me pinto Los labios Pero para que tengan Una idea De lo que va a suceder Después me pongo La máscara de pestañas Y las pestañas Fuera de cámara Y paso a Hacer la parte De abajo del ojo Que no lo había hecho Entonces uno usa Naranjado Y el otro el azul Y así Termina este look Espero que les haya gustado Y bueno Es así Terminamos Ya sabemos Hacer las dos alas Espero que se haya visto bien Porque como les digo Era mi primera vez Y quería hacer bastante Que me saliera bien Y por eso a veces Capaz tape Con el espejo Para poder ver Que estaba haciendo El delineado Pero bueno Ahí pueden ver Más o menos Cómo va Igual voy a dejar Una foto en Instagram Para que vean Más o menos Cómo es la dinámica Y si quieren Recrearlo En mano alzada Etcétera Ahora bien Espero que les haya gustado Este homenaje A Games of Thrones Juegos de Tronos Así que si les gustan Denle me gusta Compártanlo Con sus amigas Y amigos Y nos vemos En el próximo video Bye Chau